Música 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 Que lindo el lugar para jugar eh, me encanta Música Uhhh ya cuando la pisan Se terrenan Música Al medio, al medio Ahí va eh Llegaste Cabeció bien pero No, aparte si tirabas el centro Yo no, ni loco Me sorprendí, hizo Un, dos, tres toques boludo y estabas Corriendo a tirar un centro Que no llegaste de pedo No lo puedo creer Atajó un cabezazo, no lo puedo creer boludo Atajaron boludo Cuantos videos habrán pasado para que ataje un cabezazo No lo veo Ah, pegale la concha ya que te parido te la gran putia de gran era ya, ronald mae cristiano ronaldo si, ventaja de los si se chocaron entre ellos ahi esta brunito la pierde y la recupera ahi esta nube Essa le darán sal pewnas voy a pasar para que tirara un pase justo. Va eh. Qué buen pase. Pégale bot. Pégale porque la... Ahí está. Pégale Bruno. Siiii. Mirá el mío dando vuelta carnera la concha de trabana. Estaba vuelta carnera el mío. Pero boludo. No sé qué más es tu pelo, el arquero o el jugador. Yo apreté para que... Me tengo que poner apodo 5 palpeso. Ahí. Ahí. Estaba agarrando el hijo de puta. Langa. Langa. A puta madre. Va eh. Para el pase. Pégale. Ahí está. Gol. Pégale. Menos más que no te di bola. Me dijiste pegale al arco. Ale, pero déjalo como un palango. Segunda vez que no le di bola. Ah, qué grande como la paró, boluda. Viste. Vamos a poner paleta. Ahí está. Está más cerca de llegar el bot que yo, boludo. No, me pasé potencia. No, igual llegó el bote, eh. Pará. Fuera del área. Ah, puta que te parió. Ahí está. Pará, le voy a pegar. Fue. Sí, mierda. Fue gol. Nooo. Tuvo potencia al menos, boludo, pero a las manos el arquero, la masita, en ese sentido. No estuvo suave el tiro, fue fuerte. Sácalo, sácalo, sácalo. ¿Qué? No, no tanto. No tanto, es más, es que yo... Bah, no, no somos vos, pero bueno, pasé a raza. Ahí es mío, acerca. Llegás negro, no me des excusas. Jajaja. Bueno, igual... Ah, ahí está. Ganamos. Lo va. La victoria es la victoria. ¿Tanto igual que te haría? No sé. Mmm... Creo que sí. Tendría que confirmártelo, pero creo que sí. Bien, eh. Muy bien. Y ahora sí. Con niebla. ¡Uy! Serpiente SMX. ¡Cuartel Comando Merkel! ¡Mario Alberto Kempes! ¡Borraja, borraja! ¡Cortel Comando! ¡Estoy ansioso para que empiece este partido! ¡Dale! Sí, por lo visto... Kempes está ansioso para que empiece el partido, pero estos de ahí, del medio, no. ¡Comienzan los primeros 45 minutos! ¡Dale! ¡Mario Alberto Kempes! ¡Mario Alberto Kempes! Yo iba a decir no le pongas tanta repetición que después de todo... Fue un rebote, ¿eh? Un arquerro que mete el puño. ¡Mario Alberto Kempes! Un arquerro terribles piñales! Para el arco, ¿eh? ¿Adónde la cinta? ¡SÍ! ¡No! ¡No! ¡Ay, me volví loco, palanca! Esa es la magia del FIFA, nunca sabes que va a cobrar No, te puedo creer Que increíble Ay, como un ticago Ahí está, ahí estoy Uy, qué atajada, qué pedo el negrito Te digo, pensé que se le metía Pensé que se le metía igual Sí Ahí está Padrito, no, Padrito no, Moisi Yo, yo Moisi puede festejarlo para otro lado Se murió Sí, qué gracia La cámara retrasadísima Bien, palana Ay, estaba para tirar el centro Buenísimo, Brunito Te digo que iba a dar con el arquero que no había movido un músculo Ah, bien, Brunito Bien, bien, máquina, bien No, este arquero es de mierda, bolu Tiene, bolu Ya tiene la jugada preparada Vale Palanga Algo Entre Gago y Somoza Hijo de puta Pero el Somoza fue sorpresivo Lo fue muy, fue muy bueno Aparte, después te emocionan Ay, no esperaba eso Somoza Cabeceaba a Somoza Le anchaba y seleccionaba a Somoza Opa Lindo caño le metí, me parece Bien, Pablito No, no va a cobrar Aparentemente El buen robo de pelota Lo toco Un mal robo de pelota el árbitro Lo agarró de ahí, hijo Por delante Transporta la pelota Zona de ataque ¿Por qué? ¡No! No, te puedo creer Tenemos suerte Lleguen una vez El gol que necesitaba el partido El gol que necesitaba el partido Pablo quiere buscar un pase para mí Y yo me lo estoy alejando Está complicado Dale, dale Dale en el bot No, no puede ser No puede ser Puede ser Muy buena atajada Ay, arquero Te acordaste tarde de atajada Se acordó tarde de atajada El arquero, por suerte Arche por Camarito, es una ida y vuelta Permanente en el partido ¡Olé! Esto es lo lindo Que tiene el fútbol Que A priori pensábamos Que podría haber Una clase de partido Como el que ¡Ah! ¡Ay, Dios! Eh ¡Para el bolito! ¡Estoy, le va a pegar! ¡No! ¡Buenos! Ese arquero se sacó todo ¡Ese arquero se sacó todo! ¡Uy, al ángulo, boludo! ¡Un jugador solo! ¡No! ¡No! ¡No, papá! ¡Uf! Buenas noches ¡Pero, pegale de una! ¿Por qué? ¿Pisarlas? No hay que ser tan estilista No sé si es el término Acá, la Lo que viste es que se vaya Pero tampoco que se la devuelva Si no, no me sirve ¡Ay, qué culiado! ¡Buenito! ¡No! ¿Qué momento? ¿Pas terminarme luego? Escuché a la loca No, definitivamente No son los puntos esperados Menos por los jugadores El técnico ahora sabrá Cómo reacomodar El equipo A partir de lo logrado ¡Pero que no se va a llegar! ¡Esto vimos! ¡Puta madre, boludo! Ellos hicieron un gol Y ellos solos Saben cómo mierda empatar Por un gol Nada más ¡Pero que no se va a llegar! 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 ¡Pero que no se va a llegar!